Como no, pues vamos a cantar este bonito corrido por ahí Caminos de Guanajuato, pa' toda la bonita gente por allá de Guanajuato Y todo el mundo que nos escucha por ahí, compadre Y dice así, mis potrillos, ¡suénenla! No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando, y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Bonito veo Guanajuato, su feria con su jugada Allí se apuesta la vida, y se respetan que quieren Allá en Peleón, Guanajuato, la vida no vale nada Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca, que allí me lleva el recuerdo Vente rodeando veredas, no pases porque me muero El Cristo de su montaña El cerro del cubilete El cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña El cerro del cubilete El cerro del cubilete El cerro del cubilete Cuando nos hablan de amores Hay al San Miguel y Allende Palabra que tiene primores Camino de Santa Rosa Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Yo allí me quedo paisano Aquí al su pueblo adorado El cerro del cubilete